Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Queridos amigos, qué gratos encontrarnos una vez más a través de la señal de la Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Aquí estamos en Creer en sus Profetas. Es algo que cada día nos junta, nos trae a este set para poder presentarles una porción de la inspiración a través del Espíritu de profecía. Para esto tenemos obviamente el concurso y la participación siempre oportuna del Pastor Bruno Razo, líder de la División Sudamericana para la Iglesia Adventista. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Pastor Eber. Es una alegría estar con el Pastor y Doctor Eber Piñeiro, que es el rector de la Universidad Adventista de Bolivia. Y también es una alegría poder estar con tantos amigos y hermanos para seguir profundizando en el mensaje de Dios para nuestra vida. El día de ayer hemos entrado en un nuevo libro de la Sagrada Escritura, Segunda de Crónicas. Exactamente. Y como usted recuerda, Pastor, habíamos visto a un Salomón pidiendo sabiduría. Y ahora vemos a Salomón con una nueva impresión, un emprendimiento, podríamos decir, el más importante de su reinado, la construcción del templo. Y para esto, en la lista, gracias a su padre, se alistaron muchísimos materiales, en abundancia, porque él había hecho mucha previsión. Se dispone a construir el templo y entonces surge ahí un personaje llamado Irán, un hombre que tenía su disposición, era un rey cercano allí de Fenicia, rey de tiro. Y dice, bueno, yo te voy a proponer un maestro, parecido a su nombre. Un constructor. Un constructor, maestro constructor, Irán Abi. Dice que era un hombre muy hábil, pero al parecer, al parecer lo que nosotros vemos, no siempre Dios es lo que mira, ¿no? ¿Cuál es la evaluación que hace la inspiración sobre este hombre? A veces nosotros podemos ver la sabiduría, en este caso, su perfil de constructor, y no su actitud, su disposición, su integridad, ¿no? Exactamente. Elena de Juay comenta este hecho que estás planteando de esta manera. Hombres escogidos fueron capacitados especialmente por Dios con habilidades y sabiduría para la construcción del tabernáculo del desierto. Los descendientes de esos hombres heredaron una gran parte de la habilidad concedida a sus antepasados. Por un tiempo estos hombres permanecieron humildes y desinteresados, pero en forma gradual, casi imperceptiblemente, perdieron su asidero en Dios y en su verdad. Ese maestro, Irán Abi, era un descendiente por la línea materna de Ajoliabad, a quien cientos de años antes Dios había conseguido sabiduría especial para la construcción del tabernáculo. De este modo, al frente de la compañía de obreros de Salomón, se había colocado a un hombre no santificado que pedía una remuneración superior debido a su habilidad excepcional. Es decir, eran descendientes de gente especializada y experimentada en ese trabajo. Tenía la sabiduría para hacer ese trabajo, pero no tenía la docilidad, la espiritualidad, la integridad de un hijo de Dios que aceptaba la voluntad de Dios para su vida. Entonces, a veces no alcanza a ser un experto o hábil constructor u otra área de la vida. Necesitamos también ser espirituales, ser dedicados, ser honestos, ser íntegros, ser comprometidos con el plan y con la voluntad de Dios. Me llama la atención, Pastor, esta palabra que dice que no era santificado, ¿no? Era un hombre no santificado. Significaba que él estaba, en realidad, pensando más en la ganancia que en ayudar a la construcción de la casa de Dios. Sí, él estaba más interesado en el lucro que podía tener y por eso buscaba un cobro excepcional, superior, porque él se consideraba superior. Cuando uno sintoniza con Dios, uno sabe que el don que yo puedo tener es gracias a Dios. Así que es mérito de él y no mérito mío. Ahora, ¿qué nosotros podemos aprender de esta experiencia que nos sirve en la actualidad? Es buena pregunta porque nosotros no estamos aquí solo para repasar hechos históricos, descendientes de un constructor, pero no tenía el carácter íntegro que tenían sus antepasados. Estamos simplemente para repasar un asunto histórico del pasado que alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Estamos también para aplicar ese mensaje y esas lecciones a nuestra vida. Por eso es muy relevante, muy importante tu pregunta, Eber, y Elena de Juárez la contesta en el libro Mensajes Selectos de esta manera. Esto constituye una lección importantísima para el pueblo de Dios de la actualidad, una lección que muchos tardan en aprender. Los que pretenden ser seguidores del maestro de los obreros y que entran a su servicio como colaboradores con Dios deben poner en sobra la exactitud y la habilidad, el tacto y la sabiduría que el Dios de perfección requirió en la edificación del santuario terrenal. Y ahora, tal como en aquel tiempo y en los días del ministerio terrenal de Cristo, la devoción a Dios y el espíritu de sacrificio deberían considerarse como los primeros requisitos de un servicio aceptable. Y alguien puede decir, bueno, pero si se requiere un constructor, ¿no es cierto?, tienen que saber de construcción, porque si es bueno, si es santo, si es íntegro, si es confiable, si tiene un espíritu de sacrificio, si es devoto para con Dios, pero no sabe construir, no sirve. No, claro, tiene que saber de construcción, si lo que se requiere es ese servicio. Pero por encima de eso, por eso dice, antes que eso, tiene que tener esa devoción a Dios, ese espíritu de sacrificio, ese servicio aceptable delante de Dios. Interesante. O sea que no es solamente el requisito básico, la habilidad, la destreza, la sabiduría, sino que hay cualidades de carácter que son importantes y que Dios evalúa al momento de prestar un servicio para Dios, ya sea directo o indirecto, porque eso podríamos decir que era un servicio terciarizado. Salomón, con buena percepción, dijo, bueno, aquí vamos a buscar gente muy especializada porque queremos lo mejor. Yo puedo ser el mejor ingeniero, pero soy soberbio, no tengo buen trato, no busco el interés de Dios y de sus cosas, sino mi propio lucro personal. Y yo hablo del ingeniero, pero podría hablar de cualquier otra profesión o vocación, incluso del pastor. O sea, yo puedo tener todo el conocimiento de la Biblia, yo puedo tener habilidades para, musicales, cantar, ejecutar algún instrumento, pero más que eso, lo primero, lo primordial es la relación con Dios, el espíritu de dependencia del Señor, la vocación de servicio. Sin duda. Por eso es importante considerar que esto también es una habilidad indispensable en nuestro servicio a Dios. Mencionaba también el tacto, las personas que trabajan en los servicios religiosos deberían pensar siempre que hay una habilidad que no es prescindible, es imprescindible, la capacidad de hablar, de relacionarse con tacto con las personas. Sí, incluso hasta en la transmisión de una verdad bíblica, o sea, el fondo puede estar bien, pero la forma es importante. Qué bueno. Realmente estamos viendo entonces cuántas cosas aprendemos de estos episodios y que a veces pensamos, no, todo estuvo bien. No, hay que elegir, hay que saber elegir también a los colaboradores que van a participar en este trabajo, porque es un trabajo para Dios, no es un trabajo cualquiera. Así es. Y eso nos enseña que habilidad, tacto, van incluidos con devoción, espíritu de sacrificio y servicio aceptable. Amén. Pastor, pues bien, nosotros ahora vamos a tener un breve corte. Mientras tanto, queridos amigos, retornamos, van a recibir un mensaje importante también. Enseguida volvemos para poder ya tener la conclusión de nuestro programa. Hola, acompáñame en esta lectura. Compañeros de peregrinación, estamos todavía entre las sombras y la agitación de las actividades terrenales, pero pronto aparecerá nuestro Salvador para traer liberación y descanso. Contemplemos por la fe el bienaventurado más allá, tal como lo describió la mano de Dios. El que murió por los pecados del mundo está abriendo de par en par las puertas del paraíso a todos los que creen en Él. Esta cita tú la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que forme parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Hemos recibido estos importantes mensajes y ahora amigos nos proponemos a poder cerrar las enseñanzas de hoy día con Revivados por su Palabra y Creed en sus Profetas, este segmento importante y pedimos que el Pastor Bruno nos haga esta invitación y luego la oración. Bien, solo recordando que Dios espera lo mejor de nosotros y ese mejor está en el fondo, en la habilidad que podemos tener, que de paso lo que tengamos proviene de Dios. Entonces tenemos que ponerlo a disposición de Dios y al servicio de los demás. Y es muy importante así la manera en como nosotros nos relacionamos, nos vinculamos con los demás, la actitud, la disposición que tenemos para servir a Dios y para servir a nuestros semejantes y que en este día nos encuentre haciendo lo mejor para Dios y para los demás. Ahora vamos a orar. Querido Dios, gracias por los dones o talentos que nos has dado. Ayúdanos a priorizar nuestro servicio a ti, hacerlo de una manera desinteresada, íntegra, honesta, limpia, con motivaciones puras y permite que mientras te servimos y mientras servimos a los demás, podamos poner por encima de todo el amor a Dios y el amor al prójimo. Y que en tu misericordia nos concedas a todos nosotros lo que necesitamos para nuestra propia experiencia y para nuestra propia vivencia personal. Bendice a nuestros amigos y hermanos, te lo pido, te lo agradezco. En el nombre de Jesús. Amén. Esto ha sido Creer en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana para una nueva reflexión basada en los escritos del Espíritu de profecía. Hasta entonces. Creer en sus profetas.